Se vienen los Frey, ven y disfruta con tu pareja del día de amor y amistad en el gran bazar profundos del Centro Educativo María Estrella del Mar Artistas invitados, la banda El Sindicato El Vallenato de Cuca, Isa y Yacer Ven y sácame de esta duda por favor, dime si no me quieres Huracán Orquesta Y repite El Vallenato con Aldair Jiménez Jr. y Aymar Martínez Zona de Gastronomía, cervezas bien heladas, licores nacionales y extranjeros Sábado 16 de Septiembre Desde las 8 de la noche, la cita es en el Kiosco de Luz Helena En el gran bazar profundos del Centro Educativo María Estrella del Mar ¡Te esperamos!